En lo personal, en lo familiar y en lo social. Ya lo dijo Toño, un deportista más es un delincuente menos. Pero también el deporte nos ayuda también a construir el tejido social que tanto falta hace en nuestra sociedad. El deporte también es una estrategia importante de prevención del delito. El deporte también es una acción importante para la salud personal, en contra del estrés, en contra de la diabetes, el sobrepeso. Es decir, tiene un sinfín de valores y por supuesto de beneficios el deporte y que este se practique por la sociedad.